¿Qué onda cineastas? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien porque les quiero comentar que a partir de mañana y hasta el 7 de febrero de este mismo año, se presentará con el lema Un Festival Sin Fronteras, el Festival Internacional de Cine Judío en México, mismo que tendrá presencia en más de 17 sedes en 7 ciudades. El festival presenta ya su 16ª edición, que gira en torno a uno de los temas quizá más relevantes desde el principio de la humanidad, la migración, fenómeno cultural que ha dado como resultado a las sociedades con todas sus virtudes y sus desacuerdos. La temática está reflejada en la imagen de este año, realizado por el artista visual Frida Harari, quien también realizó el spot del promocional del festival, mismo que utiliza como símbolo de la migración natural a la mariposa. Como las mariposas, la luz y el aire viajan sin límites. Esa tendría que ser nuestra naturaleza. Pero hemos creado fronteras. Hemos dejado huellas de persecución y de injusticia. Es momento de trascender. ¿Fronteras? Jamás he visto una. Pero he escuchado que existen en la mente de algunas personas. Del 18 de enero al 7 de febrero de 2019. 16º Festival Internacional de Cine Judío en México. Un festival sin fronteras. Misma que está conformada por cuatro producciones israelíes, una comedia de Estados Unidos y dos coproducciones de Sudáfrica, Países Bajos y Canadá, México, Israel. De la cual habrá presencia de los directores del documental Ser Niño de Nuevo, Gabriel y Moe Volkovich. Encabezando la lista de la selección se encuentra El Árbol de Higo, de Israel, ganadora del premio por la Mejor Fotografía en 2018 por la Israeli Film Academy y ganadora del premio del Every Major's Audientia Award del Toronto International Film Festival. Al mejor director Alamor Davidian, basada en la historia real de cientos de emigrantes judíos etíopes que desesperados por la inacabable guerra civil deciden huir a Israel. La trama se centra en un adolescente de 16 años que se cuestiona el por qué su novio, no judío, no puede acompañarlos en el éxodo. El desafío. Sudáfrica, Países Bajos. Ganó el Golden Cup en 2017 al Mejor Actor y Mejor Guión. La historia se desarrolla en el contexto de una Sudáfrica gobernada por la segregación racial, resultado de años de colonización que redefinieron que los habitantes originarios de Sudáfrica son extraños en su propia tierra. Los disidientes. Israel. Es otra historia sobre migración y prejuicios de tipo cultural. Seleccionada para la función inaugural del Jerusalem Film Festival en 2018, este largometraje contiene un mensaje político contundente. No exclusión. Pinsky, de Estados Unidos, es una de las dos comedias que están incluidas en la selección oficial del Festival Internacional de Cine Judío en México, para este 2019, y retrata la vida de una mujer adulta promedio, que tiene un departamento, trabajo y pareja. Sin embargo, cuando las malas noticias llegan, dicen que no llegan solas. Al tiempo que se entera de la muerte de su abuelo, también es abandonada por su pareja. Esta crisis por la que atraviesa es aprovechada por su familia para relacionarla con un chico judío. El problema es que a Sofía Pinsky le gustan las chicas. Esta comedia fue ganadora del premio del jurado del Santa Fe Independent Film Festival en 2017. Ser Niño de Nuevo, Canadá, Israel, México, es el único documental en la selección oficial. Se trata del único documental que está coproducido entre Israel, México y Canadá. Se trata de una monografía de la diversidad de Israel, vista a través de los ojos de niños de diferentes regiones y estratos sociales en Israel. Tel Aviv en Llamas, Israel, es la segunda comedia de la selección y fue ganadora de los premios a Mejor Película y Mejor Actor en el Venice Film Festival en 2018. Además del premio a Mejor Película en el Haifa International Film Festival en 2018. El filme se basa en la historia de un joven guionista palestino, que al entrar en contacto con un soldado israelí, empieza a obtener de él geniales ideas para el guión de la serie que está desarrollando. El conflicto viene cuando el desarrollo del guión empieza a crear diferencias entre su fuente de inspiración y los patrocinadores de la serie. Y por último, quiero decirles que no se lo pierdan, la decimosexta edición del Festival Internacional de Cine Judío en México. Recuerden seguirnos en nuestro sitio y en todas nuestras redes sociales porque estaremos cubriendo todo acerca del festival. Que tengan bonito día. Gracias. Gracias.